Bueno, esto se ve impresionante. Veamos qué pasa acá. Vamos. Bueno, ya estamos en el barco. Nos toca mesa central. Imagínense la vista que tenemos. A ver, chicas, miren qué impresionante. Está espectacular. Miren cómo está esto. Mejor no se puede pedir. No se puede pedir. No se puede pedir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.